¿Qué tal amigos y amigas de toda la región de La Libertad? Hoy lunes 20 de febrero iniciamos una nueva semana y estas son las principales noticias. El ingreso norte a nuestra ciudad será mejorado en su totalidad. Así lo manifestó nuestra primera autoridad regional César Acuña durante el recorrido que realizó al distrito de El Milagro, conjuntamente con funcionarios y autoridades locales. Acuña manifestó que en agosto será licitada la obra, previa elaboración del expediente técnico y que ya hay un presupuesto total de 30 millones a diciembre de este año. A eso se suman el proyecto del ingreso sur desde Alto Salaberry y desde el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Huanchaco. A su vez, la Municipalidad Distrital de La Esperanza dio luz verde para intervenir un espacio de 4 hectáreas, donde podría estar ubicado el nuevo Parque Botánico, considerando que en esa zona se construirá el nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo. Y recordemos que en este verano la mejor manera de evitar el cáncer de piel es a través del diagnóstico temprano. Los esperamos el día de mañana con mayor información a la misma hora.